Solo para mujeres Solo para mujeres Solo para mujeres Muévelo mami Lady, Lady, Lady Solo para mujeres Solo para mujeres Muévelo mami Lady, Lady, Lady Las mujeres moviendo cadera Cadera, cadera Moviendo la cadera Así, así, así Todas las mujeres moviendo cintura Cintura, cintura Moviendo la cintura Así, así, así Ladies night Tonight is ladies night Ladies night Noche de mujeres Ladies night Tonight is ladies night Ladies night Noche de mujeres Ritmo! Zaza 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 Tonight is ladies Ladies night Todas las mujeres se están bailando, todas las mujeres se están gozando, todas las mujeres se están meneando Las caderas, las caderas, pocas ulas suyas las puso a bailar, pocas ulas suyas las puso a gozar, pocas ulas suyas las puso a menear Tonight is late this night, solo para mujeres, solo para mujeres, muévelo mami